Momento para darle paso a nuestro invitado, el doctor Mauricio Gándara Gallegos, internacionalista. Doctor Gándara, buen día, mucho gusto. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Muchas gracias, don Javier. A las órdenes de ustedes. Un gusto, Mauricio. Una decisión irreflexiva de Ecuador originó una tensión diplomática con Rusia, menciona el gobierno de aquel país europeo. Esto, pues además, con esto se ha advertido que la decisión del presidente Daniel Novoa de transferir equipamiento militar ruso, considerado chatarra, según el gobierno nacional, podría tener un elevado costo para la relación bilateral. Pero, doctor Gándara, ¿cuán importante es a día de hoy mantener las buenas relaciones con Rusia y también sin afectar, por supuesto, las relaciones que se tiene con Estados Unidos? Lo escuchamos. Mira, si decimos las cosas como son, es por presión de los Estados Unidos que se están llevando ese material. Y no es que sea chatarra o no sea chatarra, porque si es chatarra, destruyanle aquí en el Ecuador, pues, es cierto. ¿Para qué se van a tomar la molestia de embarcarse a los Estados Unidos o quién sabe por qué otro medio? Porque tienen el destino de Ucrania. Entonces, no nos hagamos, no nos mintamos a nosotros mismos y los rusos están muy, muy enterados de eso, ¿cierto? Esto, el presidente mismo manifestó como se tratara de una cosa secundaria. Esto ya en diciembre. Pero esto no solo que afecta a la relación con Rusia, sino al prestigio del Ecuador, porque hay un contrato por el cual, todos los contratos de defensa. Puedo decir que de todos, por lo menos de todas las grandes fábricas y grandes potencias, grandes países, porque es para proteger además su propiedad intelectual. Pues, entonces, en el contrato del Ecuador con los rusos, como en todos esos contratos, repito, esas cuestiones, está la cláusula de que no se puede vender ni transferir ni cualquiera otra cosa a terceros sin la autorización del fabricante del que los vendió. Entonces, al Ecuador, pues, si Rusia quiere, le puede demandar en algún tribunal internacional, depende de la jurisdicción que hayan aceptado en el contrato original. Pero esa es la cosa, y con reducirle el tamaño del asunto, la importancia, tratando de decir que es chatarra. Entonces, uno, la primera cosa que se debe preguntar, ¿y para qué quieren los norteamericanos la chatarra? No, pues, no tiene ningún sentido, pero tiene un gran sentido de utilidad para los de Ucrania, porque usted sabe que Ucrania era parte de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces, tienen los mismos armamentos, las mismas cosas, están familiarizados con eso, ¿sí? Sus operadores. Y al tener los mismos instrumentos, lo que les estamos haciendo es mandarles repuestos. Si es que no están operables, que podrían estar operables, pueden, porque no es que están botados en la basura. Mauricio. Esa es cuestión. Entonces, lo único que, lo que sirven es para repuestos, con esas ocho o seis, o los que fueran, porque han dado dos cifras, esas cuestiones, es suficiente para mantener una gran flota en repuestos con este sistema que se llama, en aviación, que yo entiendo un poco de aviación, el canibalismo. Le sacan una pieza de una y se la ponen al otro. Repuestos, en todo caso. Pero, Mauricio, algo desde su experiencia, ¿no? Y hay que, pues, también analizar en todo el contexto, ¿no? Esto es una pérdida de mercado para los productos ecuatorianos. Hay riesgos innecesarios que comprometen al país. Pero, ¿por qué, entonces, la insistencia de Daniel Novoa? Sabemos, pues, entonces, en todo caso, que sería un error, que se está equivocando el presidente. Pero, ¿por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? Estados Unidos. Estados Unidos, no solo al Ecuador. A todos los países de Latinoamérica y de otros sectores, de otros sectores que ya no conocemos. Tienen equipo ruso. Entonces, a ellos hay que presionarles para que les den esos equipos. México y Colombia ya se han negado. Así es que, vea, eso de perder los mercados que algunos con ligereza dicen, bueno, pues, pues, vamos a ver. Hay otros países, los árabes, la cuestión. No, pues, los únicos que saben sobre esto son los exportadores. Eso no saben ni los gobiernos ni los particulares que están dando opiniones. Los exportadores. Porque un mercado se cultiva con mucha dedicación. Todos los exportadores habrán tratado todos los otros mercados. Y ya consiguieron ese. Y ha funcionado muchos años. Esas cuestiones. Usted, usted... Los mercados... Usted, en una opinión bastante importante que ha hecho sobre esta tensión diplomática entre ambos países, ha mencionado que hay que saber decir que no. Pero entonces, ¿habrá que saber que no a Estados Unidos y sí a Rusia? ¿O cómo no meternos en un lío? Y esto ya no es decir a Rusia y no a los Estados Unidos. Es cuestión de respetar el contrato. Y de respetar los mercados que han abierto los exportadores, ¿sí? Y esa pérdida no solo es, pues, para una media docena de exportadores. Son puestos de trabajo en el Ecuador, pues, ¿cierto? Cualquier disminución, quiebra. Este rato deben estar tan temerosos los exportadores de flores. Pues, porque, aunque solo se ha referido a la parte de los claveles y no de las rosas. Pero deben estar muy preocupados porque le han puesto como límite el 9 de este mes y el 14 de este mes es el Día de los Enamorados, cuando se ordenan las flores. Pues, no es cierto, ¿sí? Y enseguida viene, me parece que el mes próximo, otra gran consumo por el Día de la Mujer. Gracias. Mauricio, las relaciones comerciales con Rusia dependen de la respuesta diplomática de Ecuador. Ya la canciller Gabriela Sommerfeld ha hecho los primeros acercamientos con la embajada de Rusia en Quito. Pero, ¿va a haber algún consenso? ¿Va a haber algún diálogo realmente que se llegue a algo positivo para nuestro país? Ya demasiados conflictos internos tenemos como para meternos en guerras y situaciones ajenas. Sí, pues, no. Vean, los rusos ya dijeron, esto es un acto poco amistoso, ¿sí? Y las declaraciones de los funcionarios en Moscú, de los ministerios, no de la parte agrícola de los responsables, sino la posición oficial del gobierno de eso, pues, les está diciendo que es por presión de otro país, que es un gesto poco amistoso, que han sido un acto irreflexivo, si ya no entienden con eso y quieren salir, como le he oído a la canciller, que desgraciadamente dice, de ganas se enojan los rusos, dicen, si solo es chatarra, ¿qué es que los chulos rusos son tontos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si les vendemos material militar de los norteamericanos a Rusia? A ver, ¿qué pasaría? Sí, mi estimado Mauricio, pero tontos no son los rusos, pero entonces aquí sí hay algún tonto, y también algún mentiroso, porque, a ver, Rusia pide suspender el suministro de cinco exportadores de banano de Ecuador por plagas, según aseguraban, pero esta mosca jorobada no es una plaga del banano ya desmentido de Ecuador a Rusia. ¿No se ponen tampoco de acuerdo con eso? Esa es una señal. La primera y la más grave es que dice es un acto poco amistoso. Esa es la fundamental. La otra, sin querer llegar todavía a otra cosa, les ponen en la lista negra de la mosca jorobada o de cualquier otra cosa por el estilo. Pero lo que están enseñando es su disconformidad progresivamente. Y a los rusos no les van a engañar. Es una potencia de siglos, ¿sí? Lo que está claro, doctor Gandar, es que el 25% de las exportaciones de banano están golpeadas por esta suspensión a cinco empresas. Insisto, suficiente tenemos con la crisis económica y social que ya vive este país como para meternos en este tipo de situaciones complejas y difíciles de salir. Por otro lado, doctor, también el Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? ¿Realmente esto cuánto y cómo conviene a nuestro país? Y por otro lado, ¿se seguirá adelante con la reforma tributaria en caso de aprobar esta TLC con China? La materia de, saltándonos un poco, aunque todo tiene relación porque es comercio exterior, ¿no es cierto? Y si se llega a estropear este negocio con Rusia, se cierran los mercados, habrá que buscar otro con todos los problemas que eso implica, porque habrán un año o dos años de pérdidas y cosas por el estilo. La otra cosa, pues, el Tratado con China, el de Libre Comercio, en general esos tratados son buenos, siempre que se hayan discutido bien, porque el detalle ya la conocen los funcionarios que la han discutido y ya le han pasado al Congreso. En general los tratados son convenientes porque aumenta el horizonte, ya ve, no hay que tener como, como se decía anteriormente, no me acuerdo, cuando dependíamos del cacao y cosas por el estilo, lo cual ya es histórico a lo que se refiere. El monocultivo es pésimo, ¿no es cierto? Le deja a uno expuesto. Así que el abrir nuevos mercados es importante. Bien, muchas gracias, doctor Gandara, ¿no? Me quedo con estas palabras que funcionan tanto en la familia, dentro del hogar, como para el manejo de un país, ¿no? Hay que saber decir que no y ojalá, pues, se llegue a buen puerto, tanto con Rusia como con Estados Unidos, porque falta nos hace. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Gandara Gallegos, pues, internacionalista, hablando sobre esta tensión diplomática que se ha presentado entre Ecuador y Rusia. Gracias.